Número 2 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estamos cargando! Vamos a presentar aquí... ...tu número que va a ser... Club de Motos... Ángel, despedida de Juan Pablo Morelos Vamos a ver si todos avisan Missoum Quieren conocerle a todos los bastantes que les vieron esta noche de una manera muy especial. Para personas que gusten tomarle una foto con el club de motos antes de seguir en la copa es el momento para la guerra. A la tarde vamos a estar con la patacada buena y pueden comparecerles en las personas que participan porque gusten tomarle una foto con el club de motos antes de seguir con el club de motos antes de seguir en la copa. ¡Ay! ¡Estoy en la copa! ¡Ay! ¡Estoy en la copa! ¡Ay! 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 ¡Ay!